Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez, usted ve ahí en la imagen lo que es graficar las leyendas negras de la iglesia. ¿Qué es una leyenda? Una leyenda es una narración que se hace de manera oral o escrita de acontecimientos naturales o sobrenaturales y que van pasando de generación en generación y que a través de ese tiempo entonces no se sabe que llega a ser mito o mentira o verdad o realidad histórica. Eso es una leyenda y entonces las leyendas negras es eso precisamente envuelto en un ropaje de mentira, de falsedad. El chiste es este, ahí está, es decir, que la evangelización, si podemos entender ese chiste, la evangelización se dio a través de la fuerza. El monje que mete el evangelio a la fuerza, eso es leyenda negra. Se desconoce toda la realidad verdadera de la evangelización, la realidad histórica de la evangelización. Mucha gente piensa que la evangelización aquí en el nuevo mundo se hizo una espada. No, 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 no. Hay que mirar las cosas con otra óptica. Sí hay aspectos que se tienen que mirar con realidad, ¿no? Que vinieron a ser los conquistadores, que hicieron los dominicos, los franciscanos, que hicieron los jesuitas, que fueron los misioneros que vinieron acá. ¿Cómo se llevó a efecto esa evangelización? Tal vez hubo fuerza, tal vez hubo desmanes, despropósitos, seguramente sí. Pero negro es precisamente que todo haya sido así. Objetivo es que la parte leyenda hay que quitar. ¿Por qué? Porque si empezamos a analizar que hizo un Francisco de Vitoria, supongamos, un fray Domingo de las Casas, estos documentos que se hicieron para la defensa de los indígenas, ¿qué fue lo que hicieron los reyes de España aquí en el nuevo mundo a nivel de evangelización? ¿Cómo vivían los indígenas de aquella época? ¿Eran personas reposadas, tranquilas, o eran violentos, asesinos, que también ofrecían sacrificios y cosas horribles a sus dioses? Todo eso hay que matizarlo y hay que ponerlo dentro de un contexto histórico real. Entonces, las leyendas negras de la iglesia es presentar toda la realidad, el acontecer de la iglesia, dentro del contexto histórico, dentro de la realidad histórica, de una manera totalmente negativa. Por eso el chiste. Es decir, el evangelio vino y se puso la fuerza. No, los indígenas tampoco eran unas peras en dulces, pero tanto los misioneros, con el apoyo de los reyes de España, se pudo dar desarrollo y desenvolvimiento a un proceso de evangelización, de inculturación de valores y de principios a estos indígenas. Se asumieron realidades indígenas para las personas que llegaban de Europa, y los europeos aportaron realidades interesantes también a la realidad indígena aquí en este contexto americano. No podemos decir que todo fue color de rosa, pero tampoco podemos decir que todo ha sido una negrura, porque eso no es verdad. Que los misioneros se encargaron de aprender la lengua, para poder comunicarse con estos indígenas. Defendieron sus derechos, con documentos que certifican esa realidad histórica. Entonces, cuando analizamos lo que hizo Francisco de Vitoria, con la protección de los indígenas y de los negros, para defender sus territorios, para defender sus bienes, para defenderlos a ellos como personas humanas, entonces, esas cosas hay que conocerlas. Bien, ¿por qué estoy desarrollando este video con este tema? Porque resulta que a los testigos de Jehová los forman con leyendas negras. Que nosotros somos una iglesia pagana. Que nuestra iglesia no la fundó nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra iglesia la fundó fue Constantino. Que nosotros somos adoradores de ídolos y de imágenes idolátricas. Que nosotros practicamos la hechicería. Que todos los católicos son borrachos, marihuaneros, prostitutas, deshonestos, irreverentes y que no creemos en Dios. Que el Dios que nosotros adoramos es un Dios muy distinto al de la Sagrada Escritura. Que nuestra Biblia es una Biblia totalmente errónea, equivocada y falsa. Y que no existe nada bueno en la iglesia católica. Y que si ellos no se afanan y no se preocupan por llevar la altalaya, la revista El Despertad y las Sagradas Escrituras del Nuevo Mundo, entonces nosotros vamos a estar definitivamente perdidos. O sea, hermano católico, abre la puerta a los sentidos de Jehová para que llegue el principio de la salvación a su casa. Mira hermanos, razonar así es una cosa tremenda, pero a ellos los forman de esa manera. Entonces consideran que el católico no está formado para defender su fe. Piensan que el católico no está formado para asumir una realidad de Evangelio. Entonces nos miran como personas que, ni siquiera como seres humanos, que es lo más triste de un protestante, especialmente de estas sectas. No nos miran como seres humanos. El católico mira a la otra persona como ser humano. Lo saluda, lo trata, sonríe, puede hacer deporte con él, ir a qué, ir a una película, tomarse un refresco. Pero no, los testigos de Jehová se apartan de aquel que es católico. De hecho, cuando se hacen testigos, entonces ya empiezan a tener ciertas reservas con su familia, familia de sangre. Esos testimonios los tenemos por doquier, por internet, en nuestra realidad, en nuestros contextos, en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestros ambientes de estudio. Entonces considero que la manera que tienen los testigos de Jehová para adoctrinarlos es precisamente desdeñar con leyendas negras la realidad de la Iglesia Católica. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque mis videos que he venido desarrollando en contra de la falsa doctrina de los testigos de Jehová, pues ya hace pensar cómo van a recibir esta información de estos videos. que yo soy un cura del demonio, que estoy equivocado, que soy un ángel vestido de luz, que no se dejen confundir, que yo estoy en el mundo, que, como es que manejan ellos esta palabra, que este sistema de cosas, y tanta tontería que hay allí. No se quieren centrar, los tienen apartados, los tienen arrinconados, los tienen excluidos. Y uno cuando trata de abrir, trata de abrir la mente, conocimiento, la inteligencia de las personas, pues estos grupos sectarios, pues obviamente lo van a desteñar a uno, lo van a insultar, y lo van a ofender, y lo van a silenciar, porque no quieren pensar. No quieren pensar así, con el montón de leyendas negras, que la gente tampoco quiere pensar. Llegaron al contexto americano, a violentar a las mujeres, a matar a los indígenas, a coger todos los tesoros, y a irse otra vez para España, dejando aquí una cantidad de muertos, a esos pobres indígenas, que estaban simplemente pescando en el río, y adorando a la Pachamama. Esa es una leyenda rosa de los indígenas. Simplemente es leer un poco de historia, para ver qué hacían algunos indígenas, cómo mataban a los niños, cómo sacrificaban mujeres, cómo ofrecían los órganos, y a los niños, a los falsos dioses que ellos tenían. Eso no lo narra la historia, no es que lo va a narrar. No lo quieren narrar. Todo va, es lanza en ristre, en contra de la Iglesia Católica. Una persona que tenga un poquitico de, de que, de inteligencia, tiene que ser ponderado, el análisis histórico. Sí, es cierto, la Iglesia Católica ha cometido mucho error. Sí, es cierto, la Iglesia Católica tiene mucho pecado. Sí, es cierto eso. Pero, ¿quién no lo tiene? ¿Qué institución no lo tiene? Pero por eso no nos vamos a justificar. Hay que aceptar y reconocer donde nos hemos equivocado. Pero no podemos aceptar, desde la realidad y de la visión histórica, aceptar cualquier cosa que nos indiguen de manera injusta. Por ejemplo, como el caso de la Inquisición. ¡Ay, qué inquisición española! Es que esos curas, es que mataban a las mujeres, es que los metían a la hoguera, es que los sacrificaban en esos potros de tormento. ¡La tortura! ¡La Iglesia Católica! Esos curas dominicos, inquisidores. Mirar esas cosas desde esa perspectiva es muy infantil. Usted no sabe, querido amigo, que la Inquisición de Calvino, calvinista, fue peor que la católica. No lo sabía. ¿Que hubo más muertos en la Inquisición calvinista que en la española? Hay que hacer un análisis, creo que más centrado sobre la historia, dejar de creer en todas las leyendas negras sobre la Iglesia Católica, para estar más centrado en lo que es, ha sido el devenir histórico del católico aquí en nuestra historia. Prepárense con los testigos de Jehová. Tiene que formarse mucho, porque nosotros, para ellos, a ese nivelemos como personas. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Gracias. 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 Gracias.